En el Caracas Tech 2012, la gente de Huawei ofrece en su pabellón una serie de dispositivos Android muy atractivos que pueden estar presentes en el mercado venezolano dentro de poco. Comenzamos con el abanderado Ascent D1, un teléfono con Ice Cream Sandwich y doble núcleo de 1.5 GHz. Entre otras virtudes, tiene una pantalla IPS de 4.5 pulgadas y una cámara de 8 megapíxeles con capacidad de grabar en 1080p. Y una versión con un procesador Quad-Core de 1.5 GHz, aunque no estoy seguro que llegue al mercado venezolano. Con todo, estoy seguro que el Ascent D1 es un teléfono muy completo y muy potente que en verdad quisiera ver en el mercado venezolano con cualquier operadora. Seguimos con el ultra delgado y muy atractivo Ascent P1, un equipo con un procesador de doble núcleo de 1.5 GHz y un diseño muy compacto. Su principal atractivo es su pantalla de 4.3 pulgadas de Super AMOLED, que garantiza colores muy brillantes y vivos. Esto sumado a la cámara de 8 megapíxeles con capacidad para grabar en alta definición y las diversas funciones de fotografía, hacen del equipo un campeón a la hora de procesar imágenes. Con todo esto, el equipo es bastante cómodo para ser utilizado con una sola mano. La empresa dice que estará disponible para septiembre del 2012. Un equipo de gama media que me sorprendió muy gratamente es el Vision, con una calidad de construcción muy por encima de sus rivales en el mismo rango. El equipo está construido en un monobloque de aluminio que lo hace muy liviano, muy cómodo y muy resistente. A esto sumenle un procesador de un solo núcleo de 1 GHz, un diseño muy delgado, toda la funcionalidad de Android 2.3 Gingerbread, una cámara de 5 megapíxeles con capacidad de grabación en alta definición de 720p. Y tendremos una oferta irresistible en toda la gama media para cualquier operadora del mercado venezolano. Según Huawei, estará disponible a mediados de año. Más arriba en la gama media tenemos al Honor, un dispositivo Gingerbread con un procesador Snapdragon de 1.4 GHz. Tiene una pantalla de TFT de 4 pulgadas y un diseño ultra delgado de plástico con acabado texturizado en la parte trasera. Una cámara de 8 megapíxeles con un flash de LED y capacidad para grabar en 720p alta definición. Todo esto más 4 GB de memoria interna expandible vía SD hace a este equipo muy atractivo en la gama media alta. En cuanto a tablets, tenemos el MediaPad S7, un tablet de 7 pulgadas y una calidad de construcción extraordinaria. Hablamos de un monobloque de aluminio con acabado en goma. Un equipo Android 3.2 Honeycomb que corre sobre un procesador de 1.2 GHz de doble núcleo. Con conectividad Wi-Fi y HSP a más y capacidad de 8 GB de memoria interna expandible vía SD. Cámara frontal de 1.3 megapíxeles y cámara trasera de 5 megapíxeles. Todo hace del MediaPad uno de los tablets más atractivos que esperemos esté próximamente en el mercado venezolano. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue la oferta de Huawei en el Caracas Tech 2012. Esperemos estos equipos estén pronto en el mercado venezolano. Les hablo Juan Carlos Araujo. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.